importante, aparte ya tenemos el verde de la chaucha, vamos a por otros colores un beso a Virginia, un beso a Virginia, a tu señora que está acá, que vino también Virginia, vino toda la familia, se queda a comer feliz día para vos también, una genia, y se nota que tu nena salió a la mamá no sabe cómo responder a Dios gracias salió mamá, Dios es sabio, viste que a veces Dios dice Dios dijo que salga mamá Dios mío, nos vamos a agregar, mirá, unas cuantas nueces que bueno, eso le va a dar mucha crocancia, verdad sí señor me encanta cuando empiezas a tirar palabras te tiro el léxico gourmet palabra va aprendiendo, va aprendiendo va aprendiendo está para armar cualquier carta en palera claro, obvio está para armar esto lo tenemos acá esto es cheddar cheddar ralladito, o sea, cortadito, bien, bien, bien bien chiquitito, sí señor si no, lo pueden enrollar, solo bloque y lo rallamos espectacular como lo cortaron chicos exactamente y ahora vamos con un queso cremoso queso no puede, no puede faltar no mirá vos, qué bueno que está fue algo súper importante que estamos viendo que se está armando el relleno, sí se está poniendo todo lo que es arriba de la masa pero todavía no está el ligue el ligue no se armó es verdad, le falta algo ahí ahora se viene lo más rico que por lo general lo que uno hace lo que uno hace justamente es armar en un recipiente aparte el relleno con el ligue listo, entonces acá es como a la inversa porque se va a ir acomodando todo directamente desde la masa creciendo para arriba para que justamente después el ligue acomode todo esto así como está, yo compro me imagino con el ligue y ahora vamos con el ligue vamos con el ligue vamos a dejar esto por un lado esto por el otro y vamos a batir acá no apuren los artistas por favor teníamos cuatro huevos cuatro huevitos ya lo que le falta está mezclado, sí sí señor lo que le falta a papá lo que sí crema de leche crema de leche vamos papá voy a aprovechar este momento para hacer un saludo a mi madre que es docente un saludo a la maestra divina de mi casa no se puede trabajar así no se puede trabajar así ahora decí algo decí algo ahora decí algo no lo puede no se puede vamos no se puede no se puede ya pasó y acá le vamos a poner el cheddar que teníamos cortado chiquitito sí sí la verdad que los lunes pobre pobre viene muerto el trabajo el fin de semana pero ya 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 se despierta uno acá pobre azucita porque viene colorado pobrecito no sabemos si le subió el azúcar o no sabemos producíame me están arruinando un cocinero acá sí no va a venir más pobre me están arruinando un cocinero y a esta le vamos a poner un poquitito nueve moscada pimienta y sal excelente miren uno moscada acá pero tiene mucho queso qué bueno y diferentes tipos de queso sí señor sí señor me están apurando me están apurando no nos da el tiempo no lo apuren no lo apuren artista por favor sí señor vamos, vamos, vamos vamos, vamos se va a caer todo el grato de moscada no es moscada mirá se va a brillar los dedos azucita no me lo apuren no importa no importa vamos, vamos vamos con la pimienta va a quedar coloradita el relleno después vamos rápido rápido vamos, vamos vamos ahí está ahí está qué rico aroma y ahora sí vamos a ponerle a la tarde mirá ahí está es una torre es una montaña rusa de emociones puede malir salchimos puede malir salchimos sí mirá esto tiene que cubrir o no tiene que cubrir porque va muy bien mucho sabor qué rico el sabor está ahí y el postre parado chicos estamos bien el postre lo va a presentar el horno escuchame cuánto tiempo en el horno tiene que estar y a qué temperatura 180 grados 10 minutos aproximadamente excelente 10 minutos ya esto está ya tenemos listos el postre ya tenemos listos el postre gracias a Copito chau 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 chau